tú 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 hola ok hoy les voy a enseñar a hacer unas flores muy bonitas vamos a ocupar este tipo de pincel color blanco el que ustedes tengan y vamos a ocupar azul o rosado que color les parece yo creo que esto voy a ocupar el color como moradito que está aquí entonces lo que vamos a hacer es activar nuestra brocha este es muy sencillo para cuando tenemos mucho trabajo lo que vamos a hacer vamos a hacer nuestra pintura de esta manera así entonces como sabemos que ya está activado porque ya pinta así bien miren así ok entonces con eso con esa forma sabemos que está activada nuestro pincel o brocha como quieran llamarlo entonces vamos a agarrar este color moradito y vamos a activar sólo la puntita lo que vamos a hacer vamos a hacer una flor muy bonita de este lado vamos a poner 2 3 miren qué bonito aquí y así nada más vamos a hacer de este lado unas florecitas entonces vamos a hacer uno 2 1 3 4 y aquí vamos a dejarla así para que no se vea tan ok entonces aquí vamos a hacer también de este lado así de esta forma para que sea armonioso lo que quiero lo que quiero decir es que se vea tan fácil es que se vea armonioso cuando hagan una flor tiene que tiene que verse armonioso miren qué bonito ok aquí si quieren eso lo pueden dejar o pueden ponerlo aquí si quieren como ven es como una máscara pero yo pienso que nada más así para que vean como como quedaría entonces vamos a agarrar una brocha victoria puedes bajarle volumen por favor mami please mami por favor puedes bajarle volumen y bueno nos quiere a ver si me escuchan vamos a agarrar un color verde para las flores o bueno no verde para las hojas pues vamos a agarrar este vamos a activar bien nuestro pincel así vamos a activarlo bien 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 activado ok y de ahí vamos a hacer unas hojitas en los huecos que quieran así lo pueden hacer así ok 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 de esta forma así no tiene que quedar este que voy a poner pausa ok así quedaría ok entonces vamos de este lado a hacer otras como como hojitas unas más grandes que otras ok 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 como sería como quedaría ok aquí en el hogar para que se vea más ok ok así quedaría aquí en el hogar para que se vea más más armonioso quedaría algo así el punto que se vea armonioso nuestro diseño nuestro bonito diseño entonces entonces lo que vamos a hacer no entonces lo que vamos a hacer no y 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 nuestro ojo puede quedar así también con la puntita del verde la pintamos de esta forma para que se vea más bonito y el resto sería así y 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 el número 6 para el 4 y para darle más armonía le pueden poner amarillo en el centro por ejemplo yo tengo este entonces le voy a poner mejor amarillo le quería poner blanco pero mejor le pongo amarillo para que se vea más más bonito armonioso vamos a activar bien nuestro amarillo bien activado entonces vamos a activarlo acá aquí miren amarillo para que se vea más bonito así, miren que bonito de esta forma quedaría y nada más echamos brillo brillo, brillo, brillo brillo ay donde quedó en este caso voy a comprar este para que puedan verlo ahí está vamos a echar brillo aquí en la frente y aquí si lo van a ver y así quedaría nuestras bonitas flores espero que les guste le pueden hacer lo mismo o sea si quieren que sea como una máscara pueden hacer lo mismo aquí cerca de este lado y ya quedaría como una tipo máscara miren que bonito bueno espero que les guste bye bye a ver miren miren Gracias.